¿De dónde vienen estos líderes? Quizás enseñarlos a evaluar qué motivación pueden tener las enseñanzas que ellos están promoviendo. ¿Qué persiguen con ellas? ¿Qué impacto va a tener en sus vidas el seguir esas enseñanzas? ¿Pudiéramos sacar una serie de principios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la palabra nos habla de eso y luego lo hemos visto en la práctica. Por un lado, tú tienes que enseñan doctrinas falsas, como ya sujera hacia la mención. Por otro lado, hay predicciones que hacen que luego no se cumplen. Y yo creo que eso es importante porque hay muchas predicciones hechas, no solamente por Benihim, sino por muchos otros de los llamados profetas de hoy en día, y que nadie le da seguimiento, que no se cumple. Pero aún, Patricia, se cumpliera una predicción, porque tenemos el caso de Balán, incluso, que en un momento dado predice y profetizó, y sin embargo es catalogado posteriormente por Pedro, en su segunda carta, como alguien que se ha ido detrás de la avaricia, detrás del dinero, pero por el amor al dinero. Tienes un falso profeta. De manera que si tienes una profecía X, Anás, el sumo sacerdote, profetizó que ese año moriría un hombre por todo el pueblo, y sin embargo no lo hizo porque era un sacerdote verdadero de Dios. Pero si tú tienes esa persona y entonces le acompañan enseñanzas de herejes, pues obviamente eso es otra característica de cómo un falso profeta pudiera lucir. El énfasis en el dinero. Tienes a Balán ahí. Bueno, hoy en día hay muchos énfasis también en lo que es esta parte del dinero. Y nosotros sabemos, de hecho, lamentablemente, ahora mismo en nuestro país, una de las cosas en las que Benny Hinn hizo énfasis fue lo que el millón de dólares que esta campaña le había costado, y cómo la gente tenía que venir a ofrendar. Pero aún peor, Patricia. En Nigeria, la cadena BBC de Londres, la cadena secular, no cristiana, reportó, ¿verdad? Y tenemos en pantalla incluso parte del reporte, en el año 2005, junio de 2005, a Benny Hinn se le había asegurado en Nigeria que iban a participar 6 millones de personas por los promotores de este evento. En una campaña... En una campaña evangelística, una cruzada. Entonces, resulta que el primer día van unas 300 mil personas, el segundo día 300 mil personas, y más o menos el mismo público el tercer día, y ese era el último día. Menos de un millón de personas cuando se le había prometido 6 millones. Él comienza la tercera noche airado diciendo eso, que hay 4 millones de dólares que se han ido a pique. Y entonces... Que se perdieron. Que se perdieron. Porque yo invertí esta cantidad de dinero, y a mí me aseguraron que este era el número de personas que iban a venir, y nada similar a eso ha ocurrido. Ese reporte de la BBC del año 2005, bastante reciente, que pueden acceder a él en la pantalla, pueden ver también lo que es la dirección donde está el artículo completo. Correcto. Entonces, te das cuenta que el énfasis en el dinero es parte de cómo lucen estos falsos maestros. Hay un Jesús distorsionado. La presentación de Jesús no es correspondiente a la palabra de Dios. Muchas veces hay una demostración y un alarde de poder también, y son muy controladores de sus audiencias y de sus seguidores. Y ahí te da una idea más o menos del perfil de uno de ellos.